Ahorrar es clave y en este vídeo vamos a ver tres errores muy comunes que muchas veces te pueden impedir ahorrar. Y veamos si los cometes. El error más común probablemente a la hora de ahorro es ahorrar lo que sobra a fin de mes. ¿Y por qué? Porque nunca sobra. Porque la verdad es que somos súper creativos a la hora de gastarnos todo el dinero. Entonces, eso de pensar del ahorro a fin de mes, que sí, vamos a ahorrar en el día a día, vamos a ahorrar en la tacita de café aquí y allá, la verdad es que no sirve porque ese ahorro a fin de mes de verdad que no va a existir. Entonces, ¿cuál es la solución? Ahorrar al principio. Te pagan y automáticamente ahorrar. Te pagan de nuevo, se ahorra. De nuevo, se ahorra. Siempre el ahorro al principio, jamás a fin de mes. El segundo error que ocurre es dejar el ahorro a tu fuerza de voluntad. ¿Y por qué? Porque ahorrar es un hábito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces las personas que dicen, ok, voy a empezar a ahorrar, cada vez que tienen un ingreso, el sueldo, por ejemplo, y van a ahorrar, tienen la duda de qué es lo que hago y hay un montón de opciones y terminan no haciéndolo. Entonces, como el ahorro es un hábito y los hábitos se demoran en construir, dice que más o menos se necesitan 21 días para crear un hábito, sin embargo, el ahorro lo haces una vez al mes. Si tienes, por ejemplo, un trabajo, vas a ahorrar una vez al mes. Entonces, son 21 meses que vas a tener que crear este hábito. Entonces, muchas veces no lo vas a crear por diversas razones. Entonces, como te vas a demorar en crear este hábito, olvídate, no va a pasar. Es como empezar la dieta el lunes, no pasa. Entonces, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Hacer un ahorro automático, que no pase por ti la decisión de ahorrar. Porque además, cuando tengas que ahorrar, vas a ver todas las opciones de inversión que hay, ¿cuál tomas? Quizás no vas a saber. Entonces, por eso, el ahorro automático es lo mejor. ¿Cómo se hace esto? Simplemente habla con tu banco y que automáticamente, el día que te paguen el sueldo, esto se vaya a un fondo de inversión. O habla con tu empleador y automáticamente, el día que te pagan, en vez de pagarte el total a ti, que le manden una parte a alguna FP, por ejemplo, un banco, etcétera. Que el ahorro sea automático, que no pase por ti la decisión de ahorrar. Entonces, así te vas a acostumbrar, no vas a tener la dificultad de estar viendo dónde. Entonces, el ahorro automático es clave, de verdad que es clave. El tercer error, que es enorme, es procrastinar la decisión de ahorro y de inversión. Es muy caro empezar a ahorrar mañana. Igual que la dieta, empezar la dieta el lunes es, en el caso del ahorro, es exageradamente caro. ¿Por qué? Porque mientras más joven tú empieces a ahorrar e invertir, eso tiene un efecto absolutamente multiplicador. Material sobre cómo dejar de procrastinar, me imagino que hay un montón. Pero yo creo que es bien importante concientizarse del efecto súper tóxico que tiene en la finanza, empezar a posponer el ahorro que tenemos. La decisión de ahorro e inversión, si la empezamos a posponer, eso es sumamente caro. Claro, caro, perdón. Y esto te lo voy a explicar con, básicamente, el ejemplo de tres personas para que dimensiones lo carísimo que es dejar y procrastinar esta decisión. Mira, la primera persona, Elena, ella empieza a ahorrar a los 25 años, mil dólares al año. A los 65 años, si es que la tasa de rentabilidad media de esto es de un 10%, ella tiene 536 mil dólares. Todos los años, ahorrando mil dólares, se transforman en 536 mil dólares. Mira, y acá tenemos a Ismael, que empieza él a los 26 años y empieza a invertir en exactamente lo mismo que Elena, el mismo 10% de rentabilidad, y él a los 65 años tiene 486 mil dólares. Hay 50 mil dólares de diferencia. 50 mil, solamente por el hecho de haber empezado un año antes. Entonces, hey, hay que concientizarse que mientras antes se parta, esto es mejor. Esto lo hemos visto en muchos otros videos que yo lo he explicado. O sea, mientras más joven empecemos a ahorrar e invertir, eso tiene un efecto multiplicador. Y veamos el último caso. Y Pedro, el tercer amigo, él empezó a los 30 también. Invertir es lo mismo, 10% rentabilidad media anual, mil dólares al año, y a los 65 años tiene 329 mil. Y empezó apenas 5 años más tarde que Elena. Y fíjate la diferencia que hay. Es brutal. Realmente es brutal. Entonces, el procrastinar la decisión de ahorro e inversión, muchas veces creo yo que no estamos conscientes lo caro que es esto en el largo plazo. Ahorrar, invertir, cuando empiece a ganar más plata. Después lo empiezo a hacer. No, no. No te pongas excusas en esto, porque de verdad tiene un costo exageradamente alto si quieres no empiezo a joven. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Por qué es tan difícil ahorrar? ¿Cómo se te ocurre que podríamos fomentar el ahorro a las personas? Por último, y esto es bien importante, si tú fueses ministro, ministro de Educación, por ejemplo, ministro de Desarrollo Social, ¿qué harías para intentar mejorar estas cosas? Leo todos los comentarios. Un abrazo, espero que estén muy bien. Por ahí te va a aparecer un video que me imagino que te va a servir. Un abrazo. Chau, chau.